Hola, yo soy Diego de SpanishToMind.com y hoy te quiero hablar de otra manera, otra cosa que puedes hacer para aprender español más efectivamente, para aprender español más rápidamente y de una manera más poderosa, es decir, que puedas alcanzar la fluidez más rápidamente. Sin embargo, cuando te digo alcanzar la fluidez rápidamente no te estoy haciendo promesas de que vas a aprender instantáneamente o en 10 días o en un mes o algo así. Esto va a depender de que pongas en práctica o uses las técnicas que yo te enseño en mis lecciones gratis. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que estés siempre al tanto de las nuevas lecciones que estoy poniendo aquí en el canal de YouTube. Esta manera poderosa para aprender a hablar español se trata de repetir lo que aprendas. Cuando hablo de repetir lo que aprendas, me refiero a que cuando escuches algo nuevo lo repitas muchas veces, muchas veces. Por ejemplo, tú estás escuchando un audio, por decir algo, uno de los audios que yo tengo en SpanishToMind.com Ese audio debes repetirlo muchas veces, tienes que repetirlo muchas veces para que el vocabulario nuevo y los nuevos tiempos verbales que vas aprendiendo se vayan interiorizando en tu mente. Y cuando los escuches en la vida real de un nativo o de cualquier persona, de otra persona que esté hablando español contigo, instantáneamente escuchas lo que habías aprendido en la lección y ahí mismo te das cuenta de lo que está diciendo. No tienes necesidad de pensar en la traducción o tampoco tienes la necesidad de pensar en qué tiempo está. Simplemente porque repetiste tanto el audio, ahora cuando lo escuches en la vida real lo vas a entender automáticamente. Piensa en esto como cuando estás aprendiendo una nueva habilidad. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a jugar básquetbol para volverte bueno en el básquetbol tienes que repetir y repetir muchas veces las mismas jugadas o los mismos movimientos hasta que para ti sea automático moverte de ciertas maneras lanzar el balón de la manera correcta tienes que hacer muchas repeticiones. Lo mismo sucede cuando estás yendo al gimnasio para que tus músculos crezcan y se hagan fuertes tienes que repetir mucho lo mismo tienes que hacer para aprender español para dominar el español y alcanzar la fluidez tienes que repetir y repetir mucho español Ese era el consejo que quiero que empieces a poner en práctica el día de hoy Recuerda, tienes que repetir mucho español Repite hasta que te canses Por ahora es todo lo que te quería decir el día de hoy Espero de que visites SpanishToMind.com y mires mis otras lecciones gratis También te invito a que tomes algunas lecciones más que tengo en la sección de Premium Lessons para que empieces a mejorar tu español hoy También dale me gusta a este video Compártelo con las personas que estén aprendiendo español Recuerda también suscribirte a este canal para que te lleguen las actualizaciones de los nuevos videos de SpanishToMind.com Y nos vemos en otra ocasión Chao